Música Atrás de la quietud que tiene toda piel con los tonos de un final Deje al dolor volar hacia mi libertad, me cito la eternidad Mi cuerpo se cansó, mi vida mostró, pero mi mente sigue en pie No es una vuelta atrás, es otro ciclo más, es un principio, no es el fin Mi alma hoy quiere volar, me la voy a ser brisa del mar Dice la flor que en tu jardín, que cuando llegue hasta ti ¡Vamos! Es tan duro saber que en tu cuerpo también hay fecha de caducidad No es una vuelta atrás, no es nada de librar, que mañana otra habrá Me puso la salud, los cuernos colombianos y mi ser especializó En mis tinieblas hay una luz que opinar, arruga mi corazón Si ya no hoy quiere volar, seramos en brisa del mar Y sé por lo que en tu jardín, que cuando llegue hasta ti Hasta ti ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!